¡Conservo una foto! 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 Te digo lo que quieras, ganaduras, tú te entiendes, la granura de mi amor convencional. Que ya no soy el que te espera, hay entregado en mi tristeza, el tiempo perdido, lo voy a recuperar. ¡Susky! ¡Susky! Mira en caladuras, aprende, 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 que te voy a enseñar. En caladuras serás, caiga el color, en caladuras serás, caiga el color, a miradas. Y esto se va, esto se va, en caladuras siempre te harás. ¡Gracias!